Música 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 Man chicos pues Hola a todos que son los que se caer y estamos en Minecraft Estamos en un nuevo video chicos estamos de vuelta en Bo obsessed Me lo lleváis pidiendo Pero muchísimo, muchísimo me lleváis pidiendo Por Twitter, por correo Por, por Comentario de YouTube, Hardy sube Bowcraft Por favor, queremos Bowcraft, chicos Estábamos aquí en Bowcraft, sé que he estado dos días Otras sin subirlo, pero es que tenía necesitado un poquito De tiempo, ¿de acuerdo? Y ya estoy De vuelta, además me he pasado unos buenos días, sabéis Los que me salen por YouTube sabéis que está un poco Debajo en estos últimos días, pero chicos Estamos de vuelta en Bowcraft y chicos Me habéis pasado fotos de las cosas que habéis hecho He intentado no mirar mucho porque quiero Sorprenderme ahora al entrar Así que vamos para allá, vamos a enterar ¡Wap! Estamos haciendo un Trishot 360 ¿Qué hago la hostia? Pues nada, vamos a hacer barra home Y espero no volver a morirme porque si me vuelvo a morir Es una cagada, la verdad Vale, no me muero, aparezco, vale ¡Hala, hala, 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 chaval! ¿Qué dices? ¡Qué locura! Vale, a ver, ¿dónde están mis cosas, tío? O sea, ¿mis cosas dónde están? Obviamente yo me he muerto ¡La madre que os parió! ¡What the fuck! O sea, ¡qué guapo, tío! Espérate, voy a ver mejor, a ver si se encuentro, tío ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Ahí? No Un haber muerto, tío Vale, chicos, ya sabéis que tenéis la IP en la descripción, ¿vale? Si queréis jugar conmigo y tal o lo que sea Vale, pasaros por la IP Ya sabéis que grabo bastante de mañana He buscado de todos, Blockbusters, no sé qué cojones es eso Pero bueno Es que grabo muy por la mañana Y pues a veces no estoy No, pero... O sea, que a veces no estáis Porque estáis, pues, por ahí, ¿no? En algún lado o lo que sea Durmiendo, ¿no? Y tal Suele jugar muy, muy de por la mañana Porque es cuando tengo tiempo, ¿no? Pues no encuentro mis cosas Así que eso es una putada Es una gran putada porque he perdido todo en mis cosas Porque han picado justo donde yo estaba What the fuck Y me tiro porque soy así de retraso mental, ¿sabéis? O sea, a mí me mola ser retraso mental Pues, eh... Pues ya está, se dice una persona Pero nada, no encuentro mis cosas, tío Wow O sea, he mirado para arriba y he dicho What the fuck Vale, a ver, vamos a intentar subir Vamos a intentar subir, ¿vale? Y, bueno, pues como no creo que encuentre mis cosas ¡Ah! ¡Uh! Chaval Como no creo que encuentre mis cosas Pues, no sé Creo que habéis hecho una crew, ¿vale? Me habéis estado diciendo ¿Qué habéis...? ¡Ah! ¡No! Joder, macho Joder, macho Eh... Habéis hecho una crew, ¿de acuerdo? Entonces yo no estoy en esa crew aún Y... Obviamente, pues Hay que... O sea, me tenéis que meter, ¿no? Porque yo todavía no he podido meterme No he podido entrar Porque he estado, ya digo que no he estado Yo tenía unos días buenos Y, pues, no he podido entrar al servidor Pues, por eso Porque no me encontraba de humor No me apetecía No tal ¿Vale? Así que eso, chicos Si queréis vivir ahí con nosotros En este servidor Y pasarlo bien con todos nosotros Pues eso Tenéis que meteros al servidor y tal Y, pues, jugar con nosotros Así que tenéis en la descripción Bowcraft Para que os metáis, ¿de acuerdo? Eh... ¿Cómo se entra aquí? ¿Esto qué es la...? ¿Esto qué le ha hecho? ¿El mejor ingeniero de Bowcraft, no? ¿O qué? ¿Cómo va la cosa? Vale, a ver Aquí Carter por todos lados Hola, Hardy Tuve que proteger la zona Para que no llegara alguien como... Na, na, na Muro de suscriptores J.Cole O sea, J.Cole Blue Games Ozard K Fro Milsia Evilender Outlast 2 Jackpit Game Game Master 19 It's Blue V Lucas Melinas 13 O Melinas 13 Yagos El Fail Starkawaii Black Ops YT Gabriela M Link Linkyroll 2010 Y Zacarias Muchas gracias a todos, chicos Eso es uno grande, de verdad Supongo que habrá otro muro Porque se me sabe más gente que hay Hay reglas, ¿what? Hay reglas Tío Hay reglas, tío Respetar a todos No grefear No hacks No matar No robarse No atraer No atraer invasores Ser unidos Cooperar Divertirse Y no trolear Que guay, tío Que guay Que guay, de verdad Hecho por tus subs Micrófono Del presidente Con C Jadín, no tocar Españoles Estamos aquí reunidos No, te voy a hablar ¿Tú cómo es? Es más en plan Porque los españoles Muy españoles Muchos españoles Muchas gracias Y aparto del micro ¿Sabes? En plan He hecho todo lo que tenga que decir Oh Porque es el alcalde Los que el... No Porque Porque Son los vecinos Los que eligen al alcalde Y el alcalde Los que quieren Que los vecinos Ser alcalde Los espaguetis Madre mía Que guay, tío Que guay De verdad Mola muchísimo ¿Quién vive aquí? A ver No pueden entrar Supongo ¿No? Porque Cuando... Vale Supongo que cada uno Ha protegido Su zona ¿No? Nosotros tendremos que estar aquí En el próximo episodio Nos haremos una casa ¿Vale? O sea, simplemente Bueno, un buen este Incluso No sé, depende de cómo Vayamos de tiempo ¿De acuerdo? Vale A ver, vamos a estar aquí dentro Vale Bueno, aquí hay esqueletoides Que me van a matar Eh ¡Ah! ¿Esto? Están invisibles, chaval Vale, vamos por aquí ¡Oh! Es el parkour Para entrar a una casa, ¿sabes? Vale Casa de Rich y Wolf Vale, están protegidas No puedo coger nada Ok ¡Yépale! Cuando no tenga vida Me suicido y ya está, ¿sabes? Igual lo parece Algo barraba aquí Algo por culo Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Casa de Zan... Ah, zanadores, tío Pensaba que era de Zacarías No, pero zanadores, tío No hay nada, ¿sabes? Es como... no hay nada No hay nada Vale, puedo entrar Vale, puedo entrar A ver, aquí que hay Piri, pipi, 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 pipi Vale, aquí Posa casita, ¿no? Por lo que veo Tío, me jode porque He perdido mis cosas, tío Los más buscados What? Qué guay, tío Ah, puedo abrir y coger cosas, tío Me molaría tener Mira, voy a coger la piedra Te voy a coger porque Me va a venir bien para construir Me sobran los carteles Me haré otra casa Me hace bullying No puedo más Intentamente Julio, safado No sé qué poner Y proteger el cofre Que no va a usar Porque no va a usar Vale Vamos a venir por aquí Tiki, tiki, tiki Esto que es la casa troll, ¿no? Que madre mía, chaval Vaya pestaña Y mi gente casa, tú No hay nadie jugando Pero vamos No entiendo O sea, supongo que será Porque obviamente Como yo tengo unos días Sin entrar y tal Pues obviamente la gente No ha entrado Pero wow O sea, wow Vale, aquí tampoco puedo Chicos, por favor Voy a tener que suicidarme otra vez Así que voy a suicidarme aquí En plan las escaleras En plan Wee Poco a poco me voy suicidando Porque no puedo correr Entonces si no puedo correr Es un poco inútil, ¿no? Aquello de intentar ir a algún sitio Lo que sea A mirar por las casas ¡Uuuh! Yo es que me cago en mi prima la coja Barra vaca Cago en todo, tío Ya es la segunda vez que me suicido Basta, por favor Hay mil cosas Coger la piedra Cogerla Cogerla Vale, menos mal Yo que no la coge Vale, vamos a por madera Vivimos en una casita Vale, la madera No sé por dónde puedo coger madera Así que sé que hay madera por aquí Veo que hay árboles y tal Pero no quiero romper aquí la madera Porque romper aquí los árboles Es un poco inútil, ¿no? Yo era un poco bastante vacilloso Y un poco guas, ¿no? Pero así decirlo Así que vamos a ver estos árboles aquí Que aquí veis que tenemos Trabajo de madera Así que vamos a fiarla, ¿de acuerdo? Si hablo un poco rápido No vamos por ningún tipo de manera Así que vamos a hablar más rápido todavía Joder, no puedo hablar tan rápido O sea, es complicado hablar rápido, en verdad Es como, no sé Hablar todo el tiempo rápido Y no me sale O sea, no puedo hablar todo el tiempo rápido Así que no, yo sigo hablando rápido Pues es como si hablo más rápido Por ver gente que no entiende Así que Sobre todo yo hablo muy rápido Y hay mucha gente que siempre me pone en los comentarios Harry, tío, habla más despacio Porque yo te entiendo Es mi forma de hablar, ¿de acuerdo, chicos? Entonces hay muchas veces Y sobre todo el de acuerdo El de acuerdo lo repito mucho, ¿vale? Entonces, hay muchas veces que pues Estoy jugando lo que sea Y no me doy cuenta De que hablo súper, hiper, mega rápido Y pues, no es culpa mía O sea, es que soy así Hablo tan rápido Y es así O sea, no es porque yo quiera hablar rápido Simple y llanamente Porque no puedo hablar más despacio Lo prometo que no puedo O sea, lo intento Y no puedo hablar más despacio De verdad, luego Es que si hablo más despacio Es como que hablo así Entonces los vídeos se hacen un poco más Eh, se hacen menos entretenidos, ¿no? Yo creo que si hablo así Y hablo despacito y tal Los vídeos se hacen menos entretenidos Los vídeos no se hacen tan A menos, ¿no? Bueno, a menos tampoco son Yo creo No sé, en verdad mis propios vídeos No, no, no No los veo súper, hiper, mega divertidos Sí que hay algunos que me parto el culo Véndolos Porque es verdad que cuando subo handy Pues me río, ¿no? Cuando subo vídeos con otra gente Me río Pero vídeos como los de Bowcrap Son vídeos un poco más serios Y no son vídeos que entran tan Tan de risa Aunque sí que me puedo O sea, me puedo haber reído Cuando he respawnado Y me he caído O lo que sea Entonces ahí sí que me parto el culo Yo de esas cosas Porque es como guau, ¿no? Pero hablo rápido Simplemente para que se haga un vídeo Un poco más a menos, ¿vale? Un vídeo más divertido Joder, vaya Casa a casa ahí, tío Hay casas que no he visto todavía, tío Pero bueno Hay cosas increíblemente grandes Voy a intentar Hacerme mi propia casa ahora Así que eso Si os queréis ir metiendo Lo que sea Pues GG Sería bastante, bastante guay Vamos a ir a hacernos nuestra casita Vamos a hacer una casita pequeñita Tampoco he cogido mucha madera Como para hacer una casa grande Así que vamos para allá Vale, chicos Estamos volviendo a ello Vamos a ver qué tal sale todo Espero que todo mole Y ya sabéis Espero que podéis reventar El botón de likes Que no sé si lo he dicho Y que sepáis Que tenéis en la descripción Que os saco el código de descuento handy ¿Vale? Para juegos mucho más baratos Comprad juegos ahora Que van a salir para tercero una hora Y bueno, pues ahora Pues se puede aprovechar Para comprar O compraros del FIFA O lo que sea También tenéis el canal secundario De la descripción, ¿de acuerdo? Pasad por el canal secundario Que voy a subir Voy a empezar a subir vídeos hoy Así que de eso Ya tengo todo dicho y hecho, ¿vale? Pues dale Nether, ¿funciona? Pregunto, no lo sé No sé si funciona o no De verdad Pregunto Funciona Vale, wow Han hecho cosas también aquí Vale Vale, vale, vale Todo esto Hay que ir currándolo más, ¿eh chicos? Hay que currar muchísimo Así que vamos a darle caña Yo voy a hacerme mi casa ya Porque obviamente No voy a ser el único que O sea, no voy a ser el único que currar, ¿no? Voy a tener que currar Oye, mi madera Solo esto Vale, vamos a hacernos nuestra casa por aquí Vale, vamos a ir para allá No puedo correr Si no correría Pero es que no puedo correr Así que vamos a hacernos nuestra casa por aquí ¿Vale? Vamos a ver si luego puedo entrar Al... Al... Aquí, ¿veis? Aquí se apuntar, ¿vale? Me molaría mucho Hacerme una crew y tal Para poder entrar a todas las casas Y tal Sería muy, muy guay Vale, aquí Uy, qué casa más bonita Quiero vivir al lado de esa casa, tío Quiero vivir al lado de esa casa, tío Quiero vivir al lado de esa casa, tío Quiero vivir al lado Y si puedo vivir dentro de esa casa Mejor todavía Pero no creo que quiera el tipo Vivir conmigo Así que No viviré con él Pero... Uy, 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 chicos Chicos, por favor Chicos, chicos Por favor Ha bugueado la lava, chaval Ha bugueado la lava, chicos No sé cómo lo ha hecho Casa de Alan Juegos Pues mola muchísimo La verdad Esta casa Me mola mucho Sí, quiero vivir por aquí cerca Y aquí detrás Quiero vivir aquí detrás A ver, espero que no les molesten Que porque quiera vivir aquí detrás Espero que no moleste Chicos, de verdad O sea Vale, vamos para allá Vamos para allá Vamos a tener aquí un tal Vale Vamos a tener aquí un tal En plan No sé, esto Es que me recuerda mucho A Bioshock De verdad O sea, esta ciudad Me recuerda mucho a Bioshock Cuando me lo pasé Bioshock Infinite Y me mola muchísimo De verdad Me mola muchísimo Sabéis los recuerdos Que me trae De haber jugado Y quiero volver a pasar De Bioshock Infinite Porque es de mis juegos favoritos Si no habéis jugado nunca Bioshock Infinite Deberéis probarlo O sea, porque es un juegazo De verdad Es de mis juegos favoritos O sea, me lo pasé Empecé a jugarlo A las 10 de la noche Y me acabé A las 7, 8 de la mañana No dormí Literalmente Me tomé como 3 o 4 monstores Esa noche Y la verdad es que Bien, bien Bien, casi muero Pero ¡Ah! No me lo creo ¡No, no, 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 no! ¿Por qué soy tan cojo? Yo no cojo mantecas, tío Agarra back Ay, me cago en mi prima la coja Tío Siempre suicidándome A ver, ¿dónde están mis cosas? ¿Y mis cosas, chicos? Chicos, por favor Chicos, chicos Mis cosas, por favor Chicos Chicos Ay, por favor ¿Desaparecen las cosas? ¿Puede ser que desaparezcan las cosas? ¿Por qué sí? ¿O desaparecen en algún momento? O algo No lo sé Claro, pone Clearing O sea, las cosas del suelo Están removidas En 20 segundos Y justo es muerto Cuando iban a ser removidas De puta madre De puta madre Vale, chicos Voy a quedarme por aquí Igual hago la casa O lo que sea, ¿vale? Si os ha gustado mucho este vídeo Si queréis que sea con Bowcraft Tenéis que reventar el botón de like ¿De acuerdo? Y pues, obviamente Entrar al servidor Y currar conmigo, ¿vale? Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todo el mundo Ahora después Tendréis otro vídeo más Creo O eso voy a esperar Y si no Seguro, seguro Tenéis en el canal secundario Un vídeo de FIFA, ¿vale? Así que nada Un saludo a todo el mundo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!